No pasa nada, aquí el speaker denunciará las irregularidades de los árbitros. Va a comenzar el partido, comienza el partido, el equipo fucsia capitaneado con Ana Montagún y Manuel Altava. Y Aranda. Adelante, comienza el partido, equipo blanco contra el equipo azul. Muy bien, ha dejado pasar, exacto, con eso se trata. Ahí estamos por la banda, piquitaca del equipo blanco. Con tranquilidad, con tranquilidad, que ya no tengas daño. Venga, a la va ahí, ánimo. Aunque sea pequeño, entra igual en hoy. ¡Fuera! Ahí, ahí, ahí. Y que está Vicente, que se le doy tres veces. Ah, Vicente, nada. Es una pureta, sí, por favor. Pero, pero eso... Necesitamos... 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 No voy a decir lo que ha pasado ahora, pero menudo caño. Bueno, ahí hay que ir tarde. Eso no se considera caño. Equipo blanco. Al ataque, vamos. Aquí hay que marcar goles, porque... Elaborar en la garpa del Partido Popular. Remate de cabeza. ¡Venga, aquí, aquí! ¡Venga, fruta, fruta! ¡Vamos, vamos! ¡Un pelante! ¡Vamos, vamos! ¡Y la tarjeta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Andrés! Los dos equipos preparados para que... ¡Futurón! 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 Hemos querido darle a toda la campaña, en primer lugar, un toque solidario. Estamos en vísperas de Navidad y entendemos que, ahora más que nunca, todos tenemos la obligación de acordarnos de quienes más han sufrido durante estos años de la crisis y quienes, quizá, la recuperación aún no les haya llegado. Por eso queríamos dedicar todos los fondos recogidos en este torneo de fútbol al gobernador de Pablo y Ricardo. Un ejemplo de dedicarse a los demás y de solidaridad con quienes más los necesitan. Y, además, darle también en el ecuador de la campaña un toque distendido, un toque divertido, un toque de convivencia. Una jornada en la que, más allá de la actividad política, también el deporte, una a toda la gran familia del Partido Popular de la provincia de Castellón. Y que hoy, de alguna forma, se concentra aquí, en este torneo, para demostrarle la fuerza y las ganas que tenemos de seguir peleando por salvar a este país. Y también las ganas que tenemos por que en ese camino nadie se quede. Entre todos vamos a conseguir que, con los nuevos 32.000 empleos de la próxima legislatura, el crecimiento llegue a todas las familias, a todos los hogares. Pero, aunque la crisis ya está lejos, sus consecuencias no. Hay familias que sufren y lo pasan muy mal en Castellón. Por eso nuestra apuesta es multiplicar las políticas sociales y aumentar los impuestos. Y en esta época navideña, que es siempre tiempo de solidaridad, hemos querido hacer un esfuerzo adicional y trasladar todos aquellos juguetes, todos aquellos regalos, todos aquellos alimentos que hemos podido recabar durante la campaña a aquellas personas que más lo necesitan.